inicia la construcción del edificio religioso más alto del mundo rehabilitación de banco histórico en montreal centro comercial con una particular fachada perforada diseño escultórico en complejo de oficinas biblioteca en shanghai por schmidt hammer lasen estas y muchas más noticias en actual en utah pradesh india se ha iniciado la construcción del que será el edificio religioso más alto del mundo con 213 metros de altura superando los 162 metros de la catedral de ulm en alemania actualmente la iglesia más alta su estructura resistente a los sismos cubrirá un área mayor a la de la basílica de san pedro en el vaticano albergando una variedad de instalaciones religiosas y culturales así como un parque temático con atracciones un enorme traga luz ilumina el recién revitalizado piso del banco nacional de canadá dejando atrás el espacio oscuro e incómodo que era proyecto realizado por el estudio canadiense architecture 49 dentro de la planta que se ubica en el edificio son live una torre histórica de 24 pisos en el centro de montreal aquí los arquitectos fueron responsables de crear un espacio brillante cómodo y tecnológicamente sofisticado para 256 trabajadores el espacio que data de 1917 tiene un total de 2855 metros cuadrados y es considerado patrimonio nacional situado en la ciudad adisababa etiopía el centro comercial el diteta mercato trae una expresión contemporánea a esta ciudad de rápido crecimiento el vasto volumen de fachada perforada conecta dos calles paralelas que crean el límite de la trama esta conexión diagonal crea un atajo para los peatones centrando los lugares en las entradas del edificio para este proyecto se adoptó un enfoque hacia los tradicionales mercados al aire libre en áfrica haciendo del centro comercial un mercado contemporáneo de múltiples niveles compuesto por dos volúmenes distintos desarrollados alrededor de un núcleo central este complejo de oficinas en toulouse se caracteriza por un nivel de transparencia en toda su altura con una piel de vidrio uniformemente teñida que suaviza la superficie y asegura el control solar el único diseño crea el efecto deseado para difuminar la estratificación de los diferentes niveles y oficinas la mitad de estos elementos están lacados en blanco y la otra mitad en un gris antártica esta alternancia se destaca por los efectos de la luz y sombra el proyecto para dotar a la ciudad de shanghai de una nueva biblioteca con 110 mil metros cuadrados que habrá de ser construida en el distrito pudón frente al parque del siglo su pulmón verde más grande correrá a cargo de la firma schmidt hammer las en su diseño ha sido concebido como un objeto monolítico que flota sobre tres pabellones dentro del parque en los que se alojará un auditorio para 12 mil espectadores así como espacios de exhibición recuerda que puedes visitarnos en enlace arquitectura punto com y en nuestras redes sociales para obtener mucha más información suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por actual y